Llega un nuevo jueves de Fútbol 2024 y en esta ocasión recordemos que estamos en medio de la campaña de Beckenbauer donde podéis conseguirlo cada día una tirada gratis Atención, porque lo que tenemos ahora mismo en este jueves han añadido Los Blitz Curlers de Kiesa, Salah y el Ninja Tori Son Heumín Son unos Blitz Curlers repetidos que ya pusieron, recordad los rotos que estaban Volverán a estar rotos, la verdad que luego nerfearon un poquito el tema del R1 Pero cuidadito porque si lo ponen con el gameplay de esta semana, cuidadito con el gameplay de esta semana Y también han añadido la Champions League Asiática, donde también tendremos Showtime con Malcom Cuidadito Malcom, Wenaka y Raimi, que ahora los veremos, ahora los veremos Y os digo las habilidades que le han puesto de Showtime Bueno, lo primero que vamos a encontrar es que como siempre tenéis una tirada gratis a Beckenbauer Ahora le vamos a tirar a ver si nos sale para construirlo para MCD Nosotros ya tenemos un Beckenbauer, vamos a poner segundo No tenemos lamentablemente entrenador de contraataque normal Entrenador leyenda, ¿vale? como Xavi Alonso Pero bueno, seguimos esperando lo que es jugamos con contraataque normal A que Konami quiera ponerlo Ahora, en la tienda de Fútbol Point no tenéis nada Ni jugadores ni nada, ¿vale? No tenéis nada Objetivos, se habrá actualizado para los eventos Y conseguir tiradas gratis efectivamente para Beckenbauer Aquí los tenéis ¿Veis? Como comenté, los jueves se van a ir actualizando Para conseguir más tiradas gratis para Beckenbauer Aquí lo estáis viendo Marcando goles en eventos Ganando en eventos Marcando goles también en divisiones Entonces, vamos ya de aquí Y vamos a comprobar ahora mismo Nos vamos a los eventos a ver qué es lo que tenemos Luego veremos también los playeros de WIC y tal Y han puesto una caja también de la Liga Brasileña Que ahora le echarán un ojo Aquí nos vamos a eventos Y en eventos tenemos Jugador contra jugador Online El evento cooperativo de siempre cada jueves Y por lo demás, pues tenemos Brazilian Clubs Y Premier League Equipos de la Liga Brasileña Y jugadores también de equipos de la Liga Inglesa En la Liga Brasileña nos van a dar Tres tickets de habilidades Y cincuenta monedas Típico desafío, ¿vale? Tres desafíos En cuanto a De la Liga Inglesa Nos van a dar Vamos a confirmarlo por aquí En este caso, pues sería Vámonos para abajo Dos desafíos Nada más Y nos van a dar Un ticket de habilidad Y veinte mil de experiencia Nos vamos ya por aquí Contra la CPU Pues han añadido Atención A ver, porque esto creo que ya estaba, ¿no? El flexible este ya estaba Atención Han añadido Este es para conseguir Que te va a servir Para los desafíos Para los objetivos Para tiradas Para Beckenbauer, ¿vale? Luego Tenemos Copa de Fútbol Italia Esto es contra la CPU Recordemos Aquí nos van a dar Recibe recompensa Por acumular puntos de evento Mientras juegas contra la IA ¿Vale? Y aquí lo que nos van a dar son Por aquí Treinta mil Dos mil sesenta mil De GPS Y un entrenamiento De posición Ah, pues mira Ya solamente no son los lunes Cuando puedes conseguir Entrenamiento de posición Ahora también Los jueves O por lo menos este jueves Puedes conseguir Otro entrenamiento De posición Por tanto hay que hacerlo Ese evento Sí o sí Para conseguirlo Y también contra la CPU La English Club Donde aquí nos van a dar Vamos a ver Damos por aquí Bajamos Sesenta mil GPS Y veinte mil De experiencia Y el Brazilian Club Donde nos van a dar La tirada gratis A los players Of the week Que vamos a ver A continuación Vale Pues estos tres desafíos Por lo menos este hay que hacerlo Sí o sí ¿Vale? El de la Copa de Fútbol Italia Para sacar el El ticket de posición Vámonos de aquí Nos vamos a contrato Jugadores especiales Y aquí estáis viendo Las dos cajas de Showtime Que han añadido Ahora las miramos Ahí está los players De week Que lo veremos ahora Y esta caja Que le han puesto También ahora Brasileirao De la liga brasileña Es una caja De once jugadores Que obviamente Pues se puede vaciar Va con monedas Y aquí No sé si hay Algún interesante Mañana seguramente Suba los entrenamientos Con los Blitz Curler Y tal O sea con los Showtime Que han puesto Las dos cajas Y sus especiales Y si hay alguno interesante En esta caja De la liga brasileña Pues hasta mí Os lo pongo Pero a priori No parece que haya Aquí ninguno Que pueda ser interesante ¿Vale? Miramos de por encima Martinelli No tiene cara De área a área Pero yo en esta caja No creo que haya Ninguno así interesante De todas formas Si hay alguno Yo os lo digo ¿Vale? Pero a priori No parece que Quizá este No tiene mala base Pero bueno Si hay alguno interesante Lo digo ya Mira Felipe Melo Con 40 años Aquí está 58 aceleración ¿Vale? Pues entonces Vámonos de aquí ya Y vamos a comprobar Entonces Por aquí Las dos cajas Bueno Primeramente Esta que ya está repetida ¿Vale? Blitz Curler 150 jugadores Kiesa Salah Y Song Heung Min Estos tres jugadores Tienen la habilidad Blitz Curler Que lo que hace es Que es más efectivo El disparo lejano con rosca ¿Vale? Y aquí entre los especiales Tenemos a Dybala Que ya Este Dybala Lo pusieron hace poco Este Dybala Como estáis viendo Está en D Esta semana No se le puede entrenar Para el interior derecho Este Sigan Kopp Puede ser interesante Mañana lo veremos En el entrenamiento Pero este Sigan Kopp Que solamente le falta Croqueta Pero Tiene buena base 32 niveles Puede ser interesante Es constante Es zurdito Se puede jugar De centro campista Lo puede entrar De media punta De segunda punta Hasta delante De los centros Correa Ambidiestro a la móvil También puede jugar De delante De los centros Aquí veremos Si se queda interesante O no Riedre Que esta es un media punta De al clásico Stanks Mira la skin Que tiene Stanks No tiene mala base 34 niveles Tiene muy buena base Juega de extremo De media punta Se puede entrenar Para interior Un marco de asensio Por aquí Media punta Y también interior Y extremo Quedador de juego Muy zurdo Por aquí tenemos A González Extremo Interior Incluso delantero Centro Y por aquí A un Foden especial Que se puede entrenar De interior derecho De extremo Incluso delantero centro También bastante zurdo En su caso Vale Y ahora los Blitz Curlers Por aquí tenemos A Song Heung Min Ambidiestro Pues delantero centro De extremo De interior izquierdo Se le pueden poner habilidades Se le puede entrenar De interior derecho De media punta También cuidado Un media punta Ambidiestro Gente Ya os tengo dicho Lo importante que son Aunque no tienen La verdad que Te chuparía Todos los puntos En pase Si lo querés Entrar de media punta Pero bueno Y bueno Un poco más que añadir Del Ninja Tori Ambidiestro Y con su especialidad De disparo Déjalo con Rosca El Blitz Curler Que se llama Aquí Rosca Con caída libre Vale Y ya mañana Os diré Las habilidades Y todas esas Que hay que ponerle Y tal Cuando hagamos Los entrenamientos Que ahora mismo No están los entrenamientos De la otra caja Donde está Malcom No están todavía En el Fútbol Java Así que os lo meto Todos juntos Para que no sea un lío Bueno Aquí trae al Momo Salah Con el impulso A potencia de tiro Contacto físico Control de balón Y finalización También obviamente Con el Blitz Curler Y aquí estáis viendo Aunque este Salah Como podéis ver Se puede entrenar Para delantero centro De hecho Mucha gente lo ha hecho Y este Salah También viene por ejemplo Entrenado para el interior derecho O sea Este podría ponerlo yo En mi formación Vale Y por aquí Finalmente tenemos a Federico Chiesa Aquí estáis viendo a Chiesa Cuyo impulso Se lo da A potencia de tiro Contacto físico Finalización Y control del balón Puedes jugar de interior derecho De interior izquierdo De extremo Y segunda punta Aquí Una cosa que os tengo que decir Si tiráis con la pierna izquierda De Chiesa Aunque tenga precisión alta No se activa el Blitz Curler Vale Eso tenlo en cuenta Al lo único que se le activa El Blitz Curler Con pierna mala Es con esa zone Porque es ambidiestro Aquí tenéis sus habilidades Vale Aquí el más diferencial de todos Pues hombre Que sea Yo creo que es El mejor de estos tres Es zone porque es ambidiestro Vale Y puedo utilizar Estarlo en las dos En las dos posiciones En las dos bandas Y ese efectivo igualmente Su disparo Y también de delantero centro Vale Pues no hemos visto ya esto por aquí Y ahora Vamos a ver Esta caja es nueva Donde tenemos Es una caja de 150 jugadores igualmente Son jugadores especiales Southend De la Champions League Asiática Y aquí tenemos a Raimi Wenaka Y Malcom A Malcom le han puesto El momentum dribling Vale Que eso es Más precisión O sea el regate Digamos que es más preciso En su caso Es más difícil Que le quiten la pelota A Wenaka Le han puesto El blitz curler El disparo Lejano con rosca Con caída libre Que tienen son Salah Y Kiesa Y a Raimi No le han puesto nada Vamos a ver Quienes son los jugadores Entre los especiales Mira han puesto Por aquí un mané Mané ambidiestro Pero fijaos Que poquito giro tiene Fijaos 63 de conservación De balón Eso es una cascarria Eso es una cascarria Aún así No se te va a girar mal Porque mide Es muy pequeñito 174 O 69 kilos Pero No se te va a girar Especialmente bien Porque no deja de tener 63 en conservación De balón Que eso Son muy poquito Aquí estoy viendo un poquito Las habilidades Croqueta El puja de delantero Centro Que además le viene bien Porque le dan ambidiestro En cualquiera de las dos bandas Se puede utilizar Además no tiene centro con rosca Puedes hacer el disparo especial Y también puedes hacer Segunda punta Se puede entrenar de interior O sea es polivalente Incluso también en su entrenamiento El problema que tiene Es la conservación de balón Que es muy poquita Por aquí también tenemos Atención a Benzema Benzema Delantero centro Enganche Extremo derecho También La aceleración criminal La resistencia criminal No creo que se quede muy bien Bueno bueno 31 niveles Si se queda bien Yo lo digo mañana En el vídeo Bueno Habilidades Primer toque Remate Pasa en profundidad Me falta un tío De larga distancia Un disparo con rosca Incluso Me faltan cosillas No creo yo que se quede muy decente Pero bueno Ya lo miraremos Ya lo miraremos Por aquí más interesante Esto yo creo que son Un poquito cascarias Todos Toriyaki Ah no Torikai 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 Media punta Claro de juego 39 niveles Cuidado con estos Juegos random Que mete Konameki Estos japoneses Que le meten Casi 40 niveles Que luego se quedan rotos Sin darte cuenta Cuidado Y el Toriyaki Este cuidadito Con el Toriyaki Casi 40 niveles Cuidadito Cuidadito Hostia las habilidades Pues ya está No he dicho nada Olvida de lo que he dicho Fuera fuera Olvida del Toriyaki Olvídense Kraizan Tía que nombre No Kraizan Referencia en punta 1.90 Para tirarle centros Ves casi 40 niveles 37 niveles Jontai Wook 36 niveles Central Bueno este Igual no tiene Mucha buena pinta Luz Wilson Delantero centro Extremo interior Ambidiestro No pero este Mira el girito Que tiene Lamentable Vale Vamos a ver esto Ya por aquí Rahimi Delantero centro Cazagoles De Marruecos Hostia la cara que tiene 1.81 39 niveles Es que si tienen Casi 40 niveles Este no tiene Habilidad De Showtime Pero tiene Impulso Ácido ofensivo Contra el balón Finalización Aceleración 39 niveles Bastante diestro Mañana veremos Que tal se queda Pero puede que se quede Rotillo Mañana lo veremos Aunque la presión De Pina Mala Media Ponde delantero centro A mi me da un poquito De Aunque bueno Sabiola tiene media Y es el jugador Que es más diferencial Que tengo O el Villa Villa también tiene media En estos casos Si va a usar Delantero centro Hay que poner El centro con rosca Que este no lo trae Vamos a ver R1 Tiene buenas habilidades R1 Tiene buenas habilidades Tiene buenas habilidades Espíritu de lucha Tiene muy buenas habilidades Rahimi Lo que no tiene es cara Cara no tiene Konami Cara no tiene Buena AK Este tiene Blitz Curler Recordad Caída libre Tienes cara Uy no tienes cara Uy que raro Que un japonés No tenga cara No está licenciada La cara Que raro Esto si que me parece Súper extraño Bueno Esta semana Tiene Blitz Curler Como digo 42 niveles Cuidado Media punta Delantero centro Segunda punta Muy diestro Inconsistente El regata es criminal De base 66 Uy 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 No sé yo No sé yo Si te manes todos los puntos Ahí Hombre son 42 puntos Pero hostia Que si te manes todos ahí A regate Croqueta ¿Veis? Rosca con queda libre Caída libre Tiene R1 Remata el mer toque A larga distancia Hostia Tiene muy buenas habilidades Tiene muy buenas habilidades Muy buenas Se le falta Espíritu de lucha Y poquito más Le falta Poquitito más ¿Vale? Y ahora tenemos A Malcom Que este Ya digo yo Gente que este va a estar roto Este va a estar roto Este tiene un player De muy top Malcom in the middle Aquí está El empuje Se lo da a velocidad Equilibrio Regate y conservación De balón Muy buen impulso Empuja de interior Por ambas bandas De media punta De extremo De segunda punta Delantero centro O sea es súper polivalente Malcom La verdad que Malcom Yo creo que el muñequito Va a estar rotillo ¿Vale? Son 29 niveles No son tantos niveles Como los otros casos Que hemos visto Pero es que este Tiene mejor base En nivel 1 Pero este va a estar Yo creo que este va a estar Interesante Vamos a verlo por aquí La habilidad La habilidad que le han puesto De Showtime A Malcom Es Impetudinámico Que es el momentum dribbling Eso es que tiene más eficacia A la hora de regatear Por así decirlo ¿Vale? No es una habilidad de Showtime Tan rota como el Blitz Curler Pero bueno Es otra habilidad Croqueta Elástica Tiene la pisadita de Neymar Amago Por atrás y giro Importante También lo tiene Tiene disparo Con roca Tiene tiro a larga distancia Tiene paso al primer toque Y también tiene centro con roca Y no Le faltaría Atención Aunque de esto ya hablaré mañana En el vídeo ¿Vale? Pero en su caso Depende de donde lo quieras utilizar Si lo vas a usar de extremo O delantero centro Un remate a primer toque Un pase cruzado También le vendría bien Y el espíritu de lucha Que sabe que yo se lo pongo A todos los que puedo ¿Vale? Bueno pues yo creo que Hemos visto por aquí las cajitas Mañana veremos los entrenamientos Ahora vamos a ver Cómo están Los players of the week De esta semana A ver quiénes son A ver quiénes son Foden Le han puesto Ah, le han puesto Una vida de caca Le han puesto Knuckleback O sea El disparo sin rotación del balón Knuckle shot ¿Vale? Que eso no Bueno Y Danilo Le han puesto marcaje Y Raúl García Que le han puesto Para ese primer toque Vamos a verlo por aquí A ver si hay alguien más interesante El pedrino Pedri Uy, caicedo Cuidado Foden Tomiyasu Alex Ramiro Esto lo comentaba ya por Twitter Los que se habían filtrado Que era Pedri Tomiyasu y Foden Los que comenté Le unen la predicción Pues Hemos acertado en Pedri En Foden En Mateta Vamos a ver Del caicedo Tomiyasu Ramiro Bernardeschi Danilo Casimiro Soyunchu Mateta Y Raúl García Pues empezamos de peor A mejor Raúl García Enganche Ya empezamos mal Puedes dar de delantero centro De segunda punta De media punta De extremo De media punta Madre mía Fuera, fuera, fuera Habéis visto la Mira, os lo enseño Mira el físico que tiene ¡Bum! Fuera, 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 fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Vamos a ver a Mateta Delantero centro Un 1.22 de altura Cuidado, eh Tremenda grúa La cara para otro día Con a mil Ya si eso para otro día Para el Fútbol 2025 Le ponemos cara A los players de Wix Venga En fin Mateta Ya que si no tiene cara Ya se me quita todas las ganas De este muñeco, eh Pero bueno Él es ambidiestro Evidentemente no Es Robocop girándose Es Terminator No se gira Bueno No tiene mal disparo 85 Tampoco nada del otro mundo No me parece nada del otro mundo Mateta Sinceramente, gente La verdad Sinceramente no me parece nada Del otro mundo Mateta Soyuncu Central Destructor Este sí tiene cara Típico de telenovela turca Destructor Eh Bueno Para contraataque normal Para contraataque rápido Posesión no lo veo Porque tiene muy poquita aceleración Aunque tenga velocidad decente Se te quedaría en 80 Pero no tiene aceleración Para contraataque normal Sí Porque le Bueno Hostia Lo que pasa que Me parece un poquito salto 84 de salto Bueno Se te quedaría en 86 Para un 85 de altura Aún así Me sigue pareciendo poquito Eh Pero bueno En defensa se queda bien 90 91 87 88 93 93 94 91 92 Compromiso No se queda mal Lo que pasa es que a mí me daría un poquito de miedo el salto Pero hombre Evidentemente para un evento de alegaturga A ver ¿Le falta algo? No No le falta nada de habilidades No está mal Suencho No está mal Está Utilizable Más que utilizable Vamos a ver Casemiro Crea Central de creación Casemiro ¿Qué es esto? Central de creación Bueno 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 Uy la velocidad Uy la aceleración Vamos a poner Escúchame ¿Cómo voy a poner? ¿Cómo vamos a poner este muñeco? Con 67 de velocidad Y 63 de aceleración No escúchame ¿Cómo yo pongo a este muñeco en el equipo? ¿Cómo lo pongo? Que van a hacer una carnicería con él Cuando empieza a correr a la espalda De a los delanteros Al pobre Casemiro Fijaos en defensa Y la resistencia que le han puesto a Casemiro 86 Que serían 88 O 89 Desde luego evidentemente Con contraataque rápido O posesión Olvidaos De utilizarlo Eh 91 92 No Si no 90 O 91 En defensa Pues en la Estad de defensa Queda bien ¿Vale? Se quedaron también En 91 O 92 En entrada 94 95 Una agresividad Compromiso defensivo 92 O 93 Pero la velocidad Es criminal La gente Hasta para contraataque normal Es criminalísima Esa velocidad Esa aceleración Eh Tampoco tiene mucho salto 85 Pero bueno Se quedaron en 87 Un 88 Buen contacto físico Buena resistencia Un Casemiro De creación ¿De MSD Se podría utilizar? Muy poquito pase Tío Para usarlo de MSD No De MSD no Tiene muy poquito pase Te la valía Te la valía Gordísima de MSD Eh De central Para contraataque normal Y no corren mucho Con el patrón Y no corren mucho con el patrón De la espalda Ese sería el resumen De Casemiro A ver ¿Le falta algo? No No, no le falta nada No le falta ninguna habilidad Un Casemiro de creación Esto es lo último Que me esperaba Encontrarme Casemiro de creación Que es todo lo contrario Pero bueno Vamos a ver a Danilo Central destructor Ay, Casemiro tiene impulso No, no tiene impulso Danilo sí tiene impulso Vamos a verlo El impulso de Danilo Atención Central destructor Aceleración Antitud defensiva Entrada Bueno A ver Tiene algunos problemas En defensa está bien Porque si te va a quedar En 94 O 95 Depende del entrenador En el entrenador Se te va a quedar en 93 O en 1.24 La agresividad Bajita Demasiado baja Ya incluso Sabes que a mí no me gusta Que tengan mucha agresividad Los defensores Pero esto ya es demasiado bajo 75 Y que con proviso Se pensamos 86 Se te quedaría No es especialmente rápido Para utilizar lo de lateral Tampoco tiene mucho salto Para usar lo de central Para la altura que tiene Que tiene cosas Tío Que a mí no me convencen Tío Podría estar mejor construido A ver No está mal ¿Vale? No está mal Pero Yo sinceramente No lo utilizaría Sinceramente no lo utilizaría Le veo cositas muy problemáticas Le veo un poquito de agresividad Tampoco tiene mucho compromiso No tiene salto Para la altura que tiene No tiene tampoco Mucho contacto físico No sé No sé A mí me genera mucha duda Este Danilo Vamos a ver Habilidades Las tiene todas O le falta No Le falta superioridad aérea Que además en su caso Le vendría bastante bien Le falta esa No me acaba No me acaba de convencer Vamos a ver Bernardeski Jugador de hueco Uy Bernardeski Está el Bernardeski Que está en la MLS ¿No? Sí, sí, sí Han puesto un jugador de la MLS Y no han puesto a Messi Bueno, bueno Bernardeski Jugador de hueco Interior Media punta Extremo Por su stat Él es bastante zurdo Así que habría que echarlo Para la zona de Extremo derecho De interior derecho También puede jugar Porque tiene buen pase No tiene buen giro Porque mide Un 85 de altura Y tiene 82 de conservación De balón No va a tener un buen giro No va a tener A ver, el giro no va a ser malo Pero no va a ser un giro Muy fluido Por así decirlo No tiene mucha finalización Tampoco Para extremo O sea, yo lo veo Más de interior Cositas así, gente Pero vamos, que tampoco Medicina del otro mundo A ver Le faltaría Pasar primer toque Para media punta Bueno Una croquetilla También le hace falta No sé No me acaba de convencer Tampoco En este momento No me acaban de convencer Ninguno Soy un chu Quizás Vamos a ver A ver el Ramiro Portero ofensivo En su caso Es constante Bueno A ver Cobertura Bueno Es altillo Viene a su deportero Viene reflejo Para un evento De la Liga Española Te sirve Más allá de eso Para urgencias ¿Vale? Pero para un evento De la Liga Española Además tiene patatón Por bajo Para penalti O sea que está bien Está bien Ale Ramiro Para un evento De un equipo temático De la Liga Española Tomiyasu Lateral izquierdo Lateral ofensivo Tomiyasu Ahí flipa Lateral ofensivo Con un 88 de altura Bueno En su caso Él es ambidiestro Como podéis observar Bueno Como central Se puede seguir utilizando Sí Pero ya tiene Está mucho más baja De las que tienen Otros Tomiyasu Porque no tiene compromiso Defensivo Tiene muy bajillo Como lateral Yo seguiría utilizándolo Como lateral defensivo ¿Vale? O como lateral Típico en defensa de 4 Que lo pone ahí Como central Para que no suba Ahí es donde lo utilizaré yo De lateral ofensivo Es que le falta velocidad Y le falta sobre todo Giro Y fluidez con la pelota Porque es muy grande Muy alto No se gira Este sí que es Terminator Sí Como central Falso lateral Defensivo En defensa de 4 Y atrás Atado Que no se mueva de ahí Ahí es como utilizar yo Tomiyasu ¿Vale? Tiene remate Al primer toque Que se ve que marcó Marcó en la última jornada Con el Arsenal Pero bueno Le veo una construcción Que Sinceramente gente No me No me No me No me No me convence mucho Más allá de lo que he dicho Como defensa Defensivo Lateral defensivo O central En defensa de 4 Y atrás abajo Y que no se mueva de ahí Más allá de eso No lo veo Vamos a ver a Caicedo Moisex Caicedo De área a área Importante que a Moisex Le hayan puesto Para su primer toque Porque no tiene habilidades de pase ¿Vale? MCD Evidentemente de MCD No lo pongáis O ponedlo de centrocampista Para aprovechar que de área a área Que de MCD Pues no tiene mucho contacto físico Pero bueno A ver Se podría utilizar MCD Aunque bueno Quizás le falta un poquito más de defensa En su caso Bueno A ver No está mal Quizás le falte un pelín más de velocidad Pero Tiene resistencia Tiene contacto físico Es muy diestro Eso sí En defensa está muy top Para un centrocampista Eso es valor de defensa Para un centrocampista Es muy top Buen pase Buen giro Para la altura que tiene 84 de giro Está bien A ver Qué te han puesto A ver qué te va a primer Hostia la cara Vamos a ver las habilidades Que te han puesto Importante que le hayan puesto Habilidades de pase Porque no tiene Mira le han puesto Pase en profundidad No tiene pase al primer toque Sí que Sintenay Esa es fundamental Por un centrocampista Bueno Tiene larga distancia Tiene las dos de defensa Tiene el combo Además tiene Espirterucho Superaza aérea Bloqueador Interceptador Marcaje Bueno Pero es que le falta Para ese primer toque Que es muy importante A ver No está mal No está mal Le falta alguna cosilla Pero no está mal Un medio centro Así más de carácter Defensivo Que ofensivo Por así decirlo Bueno Y ahora vamos a Por los que tienen Que salvar la caja Gente Pedri y Foden Tienen que salvar la caja Ahora empezar por Foden El impulso Ah mira Jugador de hueco Empezamos bien Empezamos muy bien El impulso Activa ofensiva Control de balón Finalización Y aceleración Por sus stats La precisión de piernas Se la han dejado a media Tiene stats Más bien de media punta Por lo que veo O de segunda punta También O de interior De banda De extremo Ya quizás Tiene poquita velocidad Aunque se le puede utilizar Porque se te va a quedar En 85 Este sí que no está mal Pero bueno Muy bien de giro Este tiene muy buen Plager y D Este se va a girar Muy 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 bien Además que tiene Muy bien ya de base 93 de control de balón Que se te va a quedar En 96 O sea flipas Regate 91 O 92 Conservación de balón 90 o 91 Buen pase Buena finalización Buena arrancada Se te va a quedar En 90 o en 91 De arrancada Muy buen cromo Muy buen cromo Phil Foden Sí señor Está bastante 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 bien Nada mal Nada mal Vamos a ver Ahora el tema De las habilidades Si te habrán puesto Alguna Tiene las 3 de pase Como digo Está bastante bien preparado Para media punta Y para segunda punta Porque el eficaz Tiene remata A primer toque Larga distancia Pasa a primer toque En profundidad Pasa al hueco Croqueta Amago por el trasigiro Muy buenas habilidades No está nada mal Este Phil Foden Está salvando la caja Un poquito Este Phil La ha salvado Vamos a ver al pedrino Uy Uy Jugador de hueco Cuidado Cuidado Un pedrino Jugador de hueco Que me cago encima Cuidado Atención El impulso Control de balón Finalización Potencia Uy la potencia Tiro criminal Contacto físico Y envidiestro Vale Como podéis observar Evidentemente Su construcción Es para media punta Aunque curiosamente No tiene malos valores De defensa 72 que se te va a quedar En 74 76 de entrada 74 agresividad Y 81 de compromiso defensivo No está mal En ese aspecto Incluso para utilizar Los centros campistas Joder de hueco Que van muy bien En los rombos Por ejemplo Con la pelota De los pies Tremendo 91 un pase Que se te va a quedar En 93 O en 94 Barbaridad Este tiene un giro Tremendo También Uno de los mejores Player ideas del juego Buena finalización El problema que tiene Es la potencia De tiro Que es bastante baja Se te va a quedar 76 Bueno Por su construcción Evidentemente Como va a ver Velocidad 81 Que será 83 Y aceleración 86 Evidentemente Es construcción Para media punta Pero también Se puede utilizar El gendrocampista Jugador de huecos A ver las habilidades Croqueta Marchesa Pasa el primer toque Pasa en profundidad Hace en la manga Vale Ah Diciendo que un rosca No me gusta a mi Para los ambidiastros Pase cruzado Vale Está bien Está bien Pues no está nada mal Este pedril Porque si te da mucha salida Sobre todo Si juegas con rombos Cerrados Este pedril va muy bien Tiene que ir muy bien En los rombos cerraditos O si quieres tener Un media punta También con valores defensivos Como un pedril Que salió Ya salió un pedril Jugador de huecos Una vez Que también tiene Valores defensivos Bueno pues la verdad Que Foden y Pedril Son sin duda Los mejores de la caja Son los que han salvado La caja Sin duda De los pedril Esta semana Bueno Vamos a ver Cómo están las letras Esta semana De los muñecos Aquí Esperamos mirar por aquí Porque me dijiste Que lo mirase De otra manera A ver Pasa que aquí Tío No puedo enseñaros Las letras Dejamos ver De cómo lo enseño siempre Que si no Es un lío Y al final Os lo enseño todo siempre Este en buena letra o no Bueno Este en ordenado o no Me refiero Valverde está en C Como siempre Y ya va a estar siempre en C Esta delantera gente Es ilegal Vale Estos dos juntos aquí gente Ya os digo yo Que es completamente ilegal Vale Vamos a ver las letras por aquí Belingan en C Lo tengo que renovar Foden en A Me gusta Kono en C Ay salvio está en C Eso no me gusta menos No abrí en C Uy Cámara de nada Me gusta Vamos por aquí Espérate Vamos a filtrar por aquí A ver Valoración de la selección en vivo A o B Y aquí vemos Todo lo que están En buena letra Ahí está Pues tenéis en buena letra Atención A Odegaard Por ejemplo Tenéis a Guardiola A Fekir A Luis Díaz A Paraskelia Tenéis en B Cuidadito Aquí tenéis este especial También tenéis en buena letra A Rodrigo A Varela A Declan Rice A Van Dyke A Tere Stegen A Benedito Silva Camavinga Sterling Sigan Koff Habría que Recordad que han puesto Un Sigan Koff especial En una caja de hoy No sé si se le quedará mejor que este Mañana lo veremos En el vídeo de entrenamiento Mira Brian Díaz Si lo tenéis Está en buena letra Si tenéis un Brian especial Está en B Está en buena letra Como habéis visto A A F Cuidado con este F También Danfries Ay Mahama Kutu Me gusta que esté en buena letra Mahama Vale Y así más en buena letra Pues también tenemos por aquí Como he dicho Alexander Arnold También está en buena letra Está en A Cuidadito Los que tengáis Alexander Arnold Especiales Que sepáis que está en A Modric Bastoni Todo eso está en buena letra Y hay quienes están En mala letra A ver A quienes nos vamos a comer Esta semana Que esté en D Uy Pues por ejemplo A Rüdiger A Dybala Misi en D Cuidado eh Delis que está en D Diaby está en D Y por aquí quizás Más interesante Que te puedan Interesar O que puedas Atener por aquí No yo creo que ya está Y en E tenemos Alguien que está en E A ver Skoruzky Pero este no lo tenéis Nadie ¿No? Pues nada más gente Mañana recordad que Os subiré el vídeo Con los entrenamientos Cualquier cosita En los comentarios Hasta mañana